Vale, vamos a cantar por aquí. ¿Dónde estamos? Ahí debajo está la parra también. Ahí se nota la puñada de la parra. En el Pla de Viñe. Estamos a la entrada de costura en amont del Pla del Viñe. Mira, ahí al fondo, ¿qué es lo del fondo? Peñagolosa. Alá. Digamos que de menos para nada allí. La torreta, la parra, y al fondo de todo se hubo una torre. Muy bien. Me continúan rodas, ¿o qué es? Sí.